El Lobo que Prefería el Camino Difícil Silverio era un lobo alfa, líder de una manada. En general todos sus compañeros lo admiraban y respetaban pues por mucho tiempo había demostrado su valentía, humildad, calidez y fuerza. Sin embargo había algo que el resto de la manada no le agradaba y que si no fuera por sus otras cualidades ya le hubiera costado su puesto en la jerarquía. Y es que Silverio siempre insistía en cazar las presas más grandes, fuertes y veloces. La inconformidad de algunos lobos aumentaba porque muy cerca de la zona donde habitaban había otro grupo de lobos liderados por un tal Alejo. Un lobo joven y sin escrúpulos pero que llegó a ser jefe alfa y a ser seguido por los demás gracias a sus eficientes artimañas para conseguir comida con poco esfuerzo. La manada de ese tan Alejo no perdía el tiempo seleccionando a su mejor presa. Ellos esperaban a que la noche los cubiera con su manto para acercarse al poblado humano que se encontraba en esa misma región con el objetivo de atacar y alimentarse del ganado. Ovejas, caballos, cabras, cerdos, carne de excelente calidad y sin mayor dificultad. Mientras tanto, muchos miembros de la manada de Silverio estaban indignados por la situación, pues no entendían por qué ellos tenían que esforzarse tanto, mientras que sus vecinos la tenían tan fácil. Intentaron convencer a Silverio de que cambiaran sus tácticas, pero él se negaba, siempre diciendo la misma frase. Yo sé lo que hago y por qué lo hago. Ustedes confíen en mí. Nadie podía sacarle una respuesta diferente, mucho menos hacerlo cambiar de opinión. Solamente sus respetables cualidades evitaban que lo destituyeran. Durante mucho tiempo la situación siguió igual. La manada de Silverio cazando presas fuertes y la de Alejo aprovechándose de los corrales humanos. O por lo menos hasta que el pueblo se cansó de la abusiva banda de lobos. Con rifles en manos salieron al bosque para exterminar o por lo menos ahuyentar a todos los caninos, sin importar que fueran realmente de la banda criminal que buscaban o no. Por si eso fuera poco, todos los pueblos cercanos se les unieron, por lo que ambos grupos de lobos se vieron obligados a llevar a cabo un éxodo para alejarse de los hombres. Al final encontraron un lugar en el cual estarían a salvo. Abondaba el agua, el refugio y el alimento. Sin embargo, el grupo de Alejo se llevó una desagradable sorpresa. Pues los ciervos, renos, antílopes y demás presas que ahí habitaban y que representaban un manjar y un festín, eran incluso más veloces y fuertes que los que habitaban en la zona de donde eran originarios. Eso, aunado al poco ejercicio que estaban acostumbrados a hacer, pues para obtener su comida tan solo necesitaban colarse a un establo o a una granja, causó que la manada pasara muchas carencias y tuvieran que alimentarse de presas pequeñas y poco satisfactorias. Ahora, la manada de Alejo era la que estaba inconforme, pues se percataban que los lobos dirigidos por Silverio tenían poco problema para cazar los manjares que ofrecía ese nuevo asentamiento. Y es que ellos, desde siempre, se habían acostumbrado a cazar las presas que representaban un mayor reto, por lo que no les costó prácticamente nada de trabajo adaptarse a esas nuevas presas. De una u otra forma, la manada de Alejo sobrevivió. Ya fuese comiendo roedores, insectos o en algunos casos extremos, incluso plantas, lograron adaptarse. Los años pasaron y la juventud abandonó a Alejo. Pero las duras experiencias le brindaron muchas cosas más valiosas que su juventud y que sus antiguas artimañas. En una ocasión, un grupo de lobos jóvenes se acercaron a Alejo para reclamarle por qué era tan exigente. Le reprochaban, pues no estaban de acuerdo con que Alejo les exigiera siempre que fueran tras las presas más difíciles. Además, le comentaron que se habían enterado por parte de algunos coyotes que había lugares donde conseguir comida era mucho más sencillo, en particular cerca de los asentamientos humanos. Evidentemente, esto lo hacían con la intención de convencer a Alejo de que cambiara sus formas de hacer las cosas, en favor de métodos menos exigentes. Pero Alejo, que ya tenía muchos años de experiencia encima, simplemente se limitó a decirles, yo sé lo que hago y por qué lo hago. Ustedes confíen en mí. Comparte qué reflexión te deja esta historia. Vivimos en un momento histórico donde todo lo queremos fácil. No queremos esforzarnos y cuando tenemos que hacerlo, lo vemos como un castigo o como algo malo. Esto es una lástima, pues la gente fuerte, exitosa, valiente, sabia y capaz, no se hace por medio del descanso, del buscar el camino fácil o de la comodidad. El mensaje que me motivó a escribir esta historia y que me gustaría que te llevaras, es que te animes por lo menos de vez en cuando a tomar el camino largo, el que parece un poco más trabajoso, porque al principio te va a costar, pero después todo se te va a hacer más fácil. Pero no porque el mundo se haga más fácil, sino porque tú te harás más fuerte y capaz. En cambio, siempre tomar atajos y querer las cosas en la mano, lejos de ayudarnos, nos perjudica. Esto fue el Bunker del Cuervo. ¡Gracias!